Hotel Intercontinental Intercontinental de Los Ángeles Intercontinental 80 pisos Una imagen sin gente Por fin Intercontinental Los Ángeles Centro La entrada del lobby La entrada, vamos bien sería Intercontinental La vista de la entrada del hotel Un, dos, tres 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 Aquí es una vista espectacular, las sillas, todas partes del grupete, el cocinero, etc. Y es de manera más bonita este lugar. Y bueno, claro, con la espectacular vista a la ciudad, a la distancia es parte de la ciudad. Aquí es un exclusivo y romántico lugar. Y bueno, piso 69, zona, restaurante. Ah, vende para atrás de esta delicóptero, vende para atrás de esta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el baño de el hotel Intercontinental? ¿Qué es que viste yo? Una plancha, pido 50. ¿Cómo? ¿No hay una? Hace una pelea aquí. Ah, me... Ah, ya. Ahora le tiene una vista, una super vista a esta. Tiene una vista de por lo menos 180 grados. ¿A esto yo? Hace esa aliente. No, 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 no. Estoy quedando, pero me la traje así porque... No, 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 no. Estamos en el Hotel de Los Ángeles, California. Piso 50. De 80 pisos a México. no son hormigas, no son hormigas, no son hormigas, es gente es gente una majestosa vista desde mi cama todos los ángeles desde aquí arriba y el tránsito de Hollywood allá atrás y el tránsito de Hollywood ¡Feliz! Unas regaderas modernas aquí en el mundo están como princesas aquí pueden echarse un sueño en la noche mira habla con el TBSS estamos subiendo al último piso del hotel aquí estamos en el último piso un último piso del hotel todo el ambiente aquí el cielo un último piso la cima del hotel estamos en el bíceo más alto del oeste norteamericano tal vez de todo oeste del continente americano las emociones sentir el aire tocar tu cuerpo a esta altura ¿qué sientes Juan Diego? mucho precioso mi vida mi chiquita preciosa ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!